Música Me cago en otra vez aquí Ah pues, ¿qué haces? Jesús Oye, no me has dejado esto Ni prepararlo, ni me has enseñado las preguntas Ni nada, aquí vengo ¡Pafo macho! Buenos días cuadrilla, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al Pregunticas y Respuestas 7 7 ya, que largo se me está haciendo Cuando lleguemos al 9, la rima para ti Bueno, vamos a empezar Vamos a ir directos al lío Porque si no, esto se nos va a dar ¿Vale? Club ciclista Pinzeque Sí, los amigos de Pinzeque Pregunta de uno de nuestros socios Tengo en mi bicicleta un grupo SRAM 1-11 y me gustaría poner Un 1-12, ¿sería solo cambiar el Casete trasero de 11-12 y el pulsador De 11-12 o tendría que comprar Todo el grupo incluido Bielas y monoplatos de 32 Y precio aproximado de este cambio No hombre, las bielas y los platos no hace falta Pero el cambio de marcha sí El casete, el mando, la cadena La cadena hay que cambiarla también Sí, porque son... Es más estrecha, es un pelín más estrecha Entonces habría que cambiar también ¿Y más o menos precio? Si el casete es barato Aproximadamente sobre unos 200 pocos euros Te puede salir la remodelación Y si es el casete, el XD Que ya solamente el casete son 100 PVP 190 o algo así Pues te puede salir 300 largos El siguiente pregunta Hugo 1, Hugo 1 Es el mozico Hugo el que le hiciste Ah, el que le hice la remodelación hace poco Le hice la remodelación a 12 velocidades A 12 velocidades Bueno, pues me gusta mucho esta sección Mis chistes son la caña Tus chistes son una castaña No, mis chistes son ya a nivel superior Bueno, que Fernando, un crack de la mecánica Hombre, el mejor Spalding patrocina esta sección Otro chiste Bueno, ahí va la pregunta Respecto a los pedales y las calas de las zapatillas ¿Algún mantenimiento básico? Aceite, grasas, apretar Y aquí hay un ruidito que creo que viene de ahí Un saludo, crack Hombre, pues grasa Puede que le venga el ruidito De vez en cuando meterle un poquitín de grasa a las calas No viene nada mal De las calas es apretarlas Por lo menos una vez al mes Probar el aprete a ver si no se han soltado Lo que te pasa a ti no le pasa a nadie Sí, me suelen pasar cosas raras Sí Bueno, es raro Ya no hemos contestado Sí, mantenimiento que dice Le suele hacer un ruidito de ahí Mantenimiento de pedales Y luego también hay que comprobar los pedales Y que no tenga holguras Holguras, exactamente Siguiente pregunta No me voy a contestar porque yo también Porque además Contestala tú Que no sabes tanto de mecánica Yo no he dicho porque eres así Yo no he dicho eso Yo he dicho que estoy aprendiendo Me voy Estoy aprendiendo cositas Sabes, que todo se pega Mentira Igual que los chistes Bueno Ya te contesto yo Yumanji Bikers Chavalotes Más le vale a Fernando no ir al soplado Que después de lo de San Valentín Que nos fuimos a comer al burger ¿Os acordáis? La parienta lo va a desbrozar Bueno, una preguntita ¿Qué marca y modelo de gafas Utilizáis para bicicleta? Por supuesto Pues Además Déjame contestar Lo va a contestar Lo ha dicho Conteste yo Contesto yo Ahora, contesta tú Spiuk Prof O sea, ya no decir No, no Las gafas Ya he descubierto Es una pasada de gafas Son las No se empañan Vamos a ver Y el que diga Se la empañan Que no se las pegue Ahora por fuera del casco No se empañan Entonces Spiuk Profit Para mí, ¿eh? Personalmente Spiuk patrocina esta sección ¿Cuál llevas tú? Yo llevo un modelo descatalogado Porque somos pobres Somos pobres Y aquí no puedo estar comprándome Siguiente pregunta Marcos SPG 111 Vale, vale, sí Cada uno se pone el nombre Que le da la... Pregunta para el canal Sí ¿Qué desayunáis antes De una ruta larga en bici? Un saludo Bueno, esto ya lo habíamos contestado Sí Croissant 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 Y yo Copos de avena Con un plátano Un poco de leche Y a darle El ciclista profesional Que se tiene que cuidar Mira, yo como croissant Y si hay donuts Donuts Y si hay las dos cosas Pues las dos cosas Si hay galletas también Y las galletas Si las puedes untar con mantequilla Pues bueno Hay que comer todo lo que puedas Hasta reventar Por lo menos Si la ruta te sale mal Que por lo menos Vayas bien desayuno Si yo me como todo eso Me quedo en mi casa Pelayo Rubín Este Pelayo es un fenómeno Preguntas al seante En un vídeo de la Cape Decía Zugasti Que hay que descargar siempre Antes de salir en bici Por el contrario San Juan El Penas Decía que no se iban Que no Que se iban los vatios Opiniones Descargar Sí o no Un saludo Cracks Claro No vamos a ver Pues hay que descargar Hay que descargar Hay que descargar Si no eso Si no eso Se Que no Te has hecho una prueba de esfuerzo Escucha De las dos maneras Sí Una descarga Y otra sin descargar Pues hay que hacerse una prueba de esfuerzo Mira a cada uno le va bien una cosa Tú te haces una prueba Vas a pagar 100 pavos antes Y otros 100 después Claro Y te haces una prueba de esfuerzo A ver si rindes igual Punto ¿Ha visto que fácil que es? Mira Te voy a dar la explicación A ver Hay que descargar Pero espero que no sea visual No va a ser visual Hay que descargar Porque si descargas Vas menos pesado Y más rápido Y ya está Es como ir depilado O ir sin depilar Que un día tenemos que hablar de esto Vas más rápido Con depilación Los pelos Al palco Por el peso Gascon Manu para los amigos Exacto Hola Manu Lo primero Felicitaros por la gran labor que realizáis Dando respuestas a las dudas mecánicas Las cuales a mí siempre me resuelve Ciclos Almazara Hombre Spalding Patrocina esta sección De nuevo En otra cuestión ¿Se va a realizar algún vídeo nutricional? Yo no tengo ni papa De nutrición O sea A ver Nosotros no tenemos ni idea de nutrición Ya has visto como Lo que desayuno yo Y bueno Y solo hay que ver a Jesús Que Oye Escuchad Nunca Bueno Que se supone Que Club ciclista MTB Lobos Vamos a hacer una charla En el centro soriano Ah mira Se supone Se supone Solo cogemos así con pinzas Con un nutricionista Que nos dará Algunas nociones Y si podemos A lo largo de De estos meses Hacer algún vídeo con él Colaborar con él Pues también Iré poniendo Por lo menos en mi canal Algún tipo de información Sobre nutrición deportiva Perfecto El de siempre Aunque Aunque parezca Aunque parezca Que lo estamos haciendo Esto de tirón Aquí llevamos Dos horas Porque he tenido que reparar Cuatro bicicletas Mientras tanto He tenido que explicar Varias bicicletas eléctricas Motores Hace un frío Hombre claro Ahora por lo menos Nos está dando el sol Sí Bueno El de siempre ¿Quién es el de siempre? Ah El de siempre Saludos pareja Preguntita Hola Crema para badana Si o no Y cual Es porque te ríes Pero que pasa Con la crema para badana Pero por qué te rán A ver Crema para badana Según aquí le preguntes Si le preguntas a Jorge Jurado Ese va a pelo Yo tampoco Soy partidario de que sí O sea Si Bueno Sí De vez en cuando sí Sí Crema para badana Pues yo por ejemplo Estoy utilizando una de mukov Que te refresca Tú te la coges por la mañana Y te la echas en el culote No hace falta Echártela directamente Debajo de Los bajos Te la echas en el culote Te pones el culote Y ya está Estupendo Yo no tuve ningún problema Es que tú Tienes un culo curtido O sea Crema Y un escroto Pues por mí No O sea Cremita para el culote Y luego que a la madera Para el culote A ver Se puede echar No sé por qué Te ríes Porque Me hace gracia Es como el crío Hay la palabra culo Y te ríes Ah vale Ya está No vale Preguntica de Bruno Garcés Salvaje Que eres un salvaje Esta pregunta es directa para mí ¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo nos conocimos? Pues mira esta foto Bueno la pondré aquí Nos conocimos cuando los vikineros Vinieron a Zaragoza Que venían ¿Te acuerdas que venían de la Cataluña Bayreis? Hombre Claro que me acuerdo Yo también venía de la Cataluña Bayreis Exacto Pero tú estabas aquí ya Ellos venían de propio Tú ya estabas aquí Venimos el mismo día Bueno pues ahí nos conocimos Que nos llamaron Si queríamos ir de pinchos por el tubo Y demás Y vino también Jorge Jurado Que también lo conocimos Yo por lo menos Yo lo conocía ahí Que no lo conocía Y tu amigo Echemarguedas Y Echemarguedas estaba también Y ahí fue donde nos conocimos ¿Verdad? Ahí fue Ahí estuve yo más vivo aquí que el pájaro Maldito día Porque yo me llevé la camarita Y le saqué una entrevista a los vikineros Hay que estar vivo macho Y aprovechar el momentito Bueno y para Fernando ¿Qué tal el cliente Jesús? Pórtate Pórtate porque ¿Tengo que decir la verdad o tengo que mentir? Correcto Tienes que decir la verdad Todos los clientes son buenos Son buenos el que te compra una cámara Y son buenos el que te compra una bicicleta Y son buenos el que te compra un Garmin Y el que te compra las gafas Profit De Spew Y el que te compra la potencia Venga Que me voy a trabajar Y el que viene a ser mantenimiento de la bici Punta El mejor El mejor Spalding patrocina esta sección Bueno Que paséis buena semana Espero que os guste el vídeo Y lo dicho Lo de siempre Dejar Seguir dejando preguntitas aquí en comentarios Que la responderemos bien o mal O nos daremos con la cabeza en la pared O nos daremos un abrazo Ya te podrías dar con la cabeza en la pared Estaría guay Para finalizar el vídeo Venga, corre Dale, date ahí No, bueno Lo dicho Que somos felices Y vamos a decir la frase de siempre ¿El qué? Uno tiene frase Tienes que buscate una frase ¿Para qué? Pues para acabar los vídeos Y para que cuaje la fratidica ¡Hala! Que con Dios, eh Adiós ¿Y la frase? ¿No te la sabes aún? Sí que te la sabes No dejes de pedalear, eh Que si paras Te caes, ¿no? ¡Pam! No puedo contigo Ahora ya no nos ven a ir ¿El qué? Descargas Descargas Pero que más ¿Eh? A ver, antes Antes de una carrera No hay tiempo Oye que no La presión hay que echarla Hay que echarla Si no eso se puede Hay que echarlo todo fuera A ver, lo que es importante Antes de una carrera Es cagar ¿Vale? Pero es que eso ya te viene Una vez que te has vestido Sobre todo para el invierno Cuando ya estás vestido Que llevas media hora de avalorios Cuando ya estás arriba del todo Y te vas a ir Apretón Ya no, que si ya está Eso es lo que Eso es lo importante Ahora me echaría otro vino, eh Ahora me echaría otro vino Que no te vas a pintar Que no te vas a pintar Pero, pero Que no te vas a pintar No ves que el pelo feo El pelo hace... Este vídeo está saliendo como muy... Muy limpia Que estamos en la misma posición Este vídeo va a molar No hemos hecho ni tomar, ni... No, no, no No cambia de posición Tú la cremita para el culete Que tú no la te la echas en la banana Pirata Te pones la cremita Mira, Jorge ¿Qué haces? Mira 800 kilómetros Mira Aquí nuestro amigo Jorge Jurado Que hizo 1200 Que bueno Que ya lo sé Que no llevaba cremitas Pero ya verás en el desierto Iba zumbado Ya verás en el desierto Con el calor Con la arena Esa es otra cosa Ya verás en el desierto Si vas a necesitar cremitas Pues sí Ya verás Acabará como la bandera de Japón Ya, ya verás Ya verás como sí Claro Día de los vikineros La primera vez que te vi Digo Sticky Ah, pues lo mismo Pese de ti Este tiene un canal Digo Sticky Que no va a decir Desde que trabaja mucho Ah, jodo Jodo Me cago en la leche Que no trabajo yo Poco Poco Todo el día en el bar Me voy a callar Todo el día en el bar ¿Dónde estás ahora? En el bar Porque me has sacado tú Ah, qué bueno Que era chico pequeño En una curva cerrada De 180 grados Te has rodeado a más vueltas Adelantero o la trasera Vete a la mierda Mario, vete a la mierda Toma, echad una pregunta Una pregunta sobre mecánica Por favor, no Je me pague ¿Qué es el bar